Bueno, lo que estamos viendo ahora es una planta perteneciente a la familia Solanaceas. O sea que este video, como los otros, nos va a servir para ejemplificar hojas, flor y fruto. Pero también vamos a volver sobre ellos cuando veamos algunas familias. Entonces ya va quedando anotado algunas cosas. Esta entonces pertenece a esta planta a la familia Solanaceas. Este, y tiene, es un, es pertenece al género Datura, este, por sus características, que después en su momento podremos repasar. Eh, sería Datura Ferox. Este, fíjense, este, que en ella vamos a encontrar, este, flores, este, y frutos. Este que ven acá. Y nos vamos a centrar sobre todo en esos. Eh, de hojas ya tienen muchos videos, entonces eso lo vamos a describir brevemente. Acá, en esta plantita, es una planta herbácea. Fíjense que tiene un tallo, este, donde las, este, las, las hojas, este, se disponen en forma alterna. Una por nudo. Hmm, acá. Acá. Acá, acá la otra, pero en forma alterna. Una por nudo, este, se ramifican, este, son hojas, este, eh, si las observan, observen esta. Hmm, esta, por ejemplo. Eh, a ver si la estamos viendo. Esta, acá, es esta. Esta de acá arriba. Es este, eh, pinati nervada. O sea, que va a haber una nervadura principal, mucho más notable en el embés, que se va ramificando, de base cordada, es lobulada. Hmm, lobulado quiere decir esto, ¿no? Es decir, el limbo se va como recortando, no llega a ser un gran recorte este. O sea, que va a ser, dentro de ese limbo recortado sería, pertenecería a las pinatifidas, no llega a pinatipartidas. Bueno, son hojas pesioladas, como, como ven, eh, tienen un pesiolo bastante largo. No tienen estípulas, este, pero si vemos, hmm, espero que se aprecie acá, acá, sobre, acá creo que se ve bien. Este, tenemos, este, apreciamos las yemas. Y las flores, y después los frutos, suelen ubicarse, a ver si acá la veo bien, este, en la ramificación de ese tallo. Hmm, la flor es solitaria, o sea, que está solita. Es perfecta, o sea, que quiere decir que dentro, ahí la vemos muy cerradita, pero dentro va a tener androceo y gineceo, o sea, es una flor bisexual. Este, y si nosotros la observamos, vamos a ver, fíjense, ahí en la que estoy mostrando acá, en la parte, escucha, a ver, a ver si la podemos mostrar mejor. Es esta, ahí, ahí se ve un poco mejor. Esta, acá, esta se ve mejor, miren. Tenemos un cáliz, este, cuyos sépalos están unidos, o sea, que es gamo, sépalo, y se liberan en la parte superior, hay cinco sépalos, una corola, que se forma, que los pétalos también están unidos, y forman como una especie de embudo estrecho, esa disposición se llama infundibuliforme, este, no importa, este, lo que queremos ver, entonces, es que son unidos y se liberan en la parte superior, o sea, que es una corola gamo pétala, este, pero, que además tiene, es en forma, decíamos, este, como una, como un tubo, este, vamos a tener, entonces, el tubo floral, lo que llamábamos garganta, y limbo, la zona donde se separan los pétalos. Cuando, este, eso fructifica, lo que observamos, ¿eh? El fruto es este, fíjense cómo está, justo donde hay una ramificación, bueno, ahí, donde se ubicaba la flor, persisten partes, este, de lo que era la flor, aun cuando haya fructificado, es un fruto, fruto, perdón, este, espinoso, eh, ustedes van a recordar, a ver, cómo sabemos si son espinas verdaderas, ¿eh? La biografía lo describe como un fruto espinoso, ¿eh? Y nosotros sabemos, a esta altura, distinguir si son o no espinas verdaderas, ¿eh? Que pueden ser tranquilamente, ¿por qué? Porque el fruto, al fin de cuentas, proviene de una hoja modificada, acuérdense, el ovario, eran hojas, este, carpelares, al fin de cuentas, venían de una hoja, y las espinas, una de las, de los orígenes de las espinas, podían ser las hojas, si lo analizamos, y vemos que tiene tejido vascular, entonces es una espina verdadera, ¿eh? Este, o sea que bueno, son espinas verdaderas, si estás bien, este, bueno, ese fruto, si uno lo corta, vamos a ver, acá yo corté uno, menos desarrollado, a ver, vamos a ponerlo por acá, para que se vea mejor, allá, ¿no te he dicho? es una espina, ¿sí? a ver si lo vemos, bien arriba, ¿eh? es el típico de solanáceas, fíjense que tiene, dos, este, perdón, proviene de un ginecido súper, está, tiene dos carpelos, que se aprecian, es decir, el ovario, era súper, pero, o sea que está por encima, de las demás piezas florales, presenta dos carpelos, ¿eh? y dos lóculos, ¿eh? que ahí se ven claramente, ¿eh? a pesar de que no tengo, todos los elementos adecuados, pero cuando uno lo corta, es el típico fruto, de las solanáceas, ¿eh? entonces, el fruto, lo describen algunos autores, como cápsula espinosa, vamos a analizar, este, si realmente es una cápsula o no, durante el curso, y, bueno, este, esto es lo que tengo para decir sobre esta planta, ¿eh? entonces, notamos las hojas, notamos las flores, este, que son del grupo de las metaclamirias, o sea que son gamosépalas, y sobre todo gamos pétalas, ¿eh? se unen, eh, ese fruto, fíjense acá, cuando uno lo mira, tiene esto, ¿eh? que serían los, son restos de las flores, era lo que era un disco, con hectarífero, este, pero bueno, es ese fruto, fruto, perdón, odoide, con espinoso, con, este, que proviene de un ginaseo supero, con sus dos carpenos, y bueno, por ahora, con esto, nos quedamos, este, con esta datura, decimos eso nada más.